Bienvenidos estudiantes sanjoseístas de nuestros programas profesionales. Tenemos una información importante para ti. Va a estar disponible en nuestra plataforma el preregistro para presentar las pruebas Saber Pro. Este preregistro va a estar disponible desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo del 2023. El registro y recaudo ordinario va a estar disponible desde el 18 de mayo al 5 de junio del 2023. Y el registro y recaudo extraordinario estará disponible desde el 7 de junio al 13 de junio del 2023. ¿Cómo hacemos este proceso? Vamos a ir a nuestra plataforma y vamos a dar clic en este banner que nos va a redireccionar a nuestra página de San José Opción de Grado. Cuando ya estamos en nuestra página, vamos a buscar la opción de pruebas de estado. Vamos a encontrar una información para Prueba Saber Pro, que es para nuestros estudiantes de los programas profesionales. Nos vamos a encontrar con un botoncito que dice preinscripción. Damos clic en preinscripción y nos va a redireccionar a un portal con una información general que deben conocer. Vamos a darle clic en iniciar y nos va a salir un listadito de preguntas frecuentes. Damos clic en siguiente y nuevamente nos va a aparecer la imagen con la información. Preregistro de estudiantes y programas por parte de la institución de educación superior es desde el 28 de abril al 31 de mayo. Ustedes deben realizar el preregistro en el siguiente enlace. Registro y recaudo ordinario del 18 de mayo al 5 de junio y el registro y recaudo extraordinario del 7 de junio al 13 de junio del 2023. Vamos a dar clic en el botón siguiente y ya nos va a empezar a aparecer una serie de pestañas donde debemos diligenciar la información personal de cada uno de ustedes. Y recuerden que si tienen dudas, preguntas, inquietudes o sugerencias, la universidad estará muy pendiente para poderla solucionar. Esperamos que tengan una feliz semana y recuerden dudas, preguntas, inquietudes o sugerencias, nos pueden contactar por medio de sanjoseopciondegrado.com. Feliz semana para todos.